Me siento mal, muy mal Pues te fallé A la promesa de guardar Mi cuerpo solo para ti Me siento mal porque caí Tan bajo por placer Mi boca sabe azar de otra piel Mi cuerpo tiene color a otra mujer Y ahora te tengo que admitir Me siento inmundo porque al fin Tú no mereces una traición así Confieso que fallé Si aconseja la razón Por la lujuria de otra boca O por un trago de licor Si quieres déjame Yo te concedo la razón Y si quieres perdóname Hoy te confieso que fallé Música Nicolás Ruiz Verdaderamente Esto es un desliz Y es Félix Miguel Podrás creer que siempre te mentí Vas a pensar que siempre te engañé Mas hoy te debo confesar Feli nunca te dejo de amar Mi corazón no estuvo allí Fue la carne en la verde sí Confieso que fallé Si aconseja la razón Por la lujuria de otra boca O por un trago de licor Si quieres déjame Yo te concedo la razón Y si quieres perdóname Hoy te confieso que fallé Confieso que fallé Si aconseja la razón Por la lujuria de otra boca O por un trago de licor Confieso que fallé Si aconseja la razón Por la lujuria de otra boca O por un trago de licor Si aconseja la razón Por la lujuria de otra boca O por un trago de licor Si aconseja la razón Por la lujuria de otra boca Gracias.